Copoya es un lugar de raíces y tradiciones soques, seguimos conservando nuestras tradiciones soques. Un poquito concientizamos sobre por qué es tan importante todo lo que dibujamos y por qué es tan importante también conocernos a nosotros mismos. A Copoya le ha caído bien este proyecto porque puede ser realzar más la cultura. Fue una experiencia muy linda porque platico con ellos que lo que hace falta para muchas personas es conocer sus raíces y conocer su cultura y también hacer esa conexión. Es un pueblo soque que está perdiendo sus costumbres, sus tradiciones, sus oficios. Pues esta labor y esta posibilidad de hablar de la raíz que nosotros pues estamos viendo ahora, ¿no? Le estaba platicando al señor Candelario que qué padre que él me está ayudando. Está siendo muy amera la convivencia y está muy bueno conocer. Es muy amigable. Estoy verdaderamente maravillada. Están reflejadas todas las culturas que aquí el pueblo tiene, ¿no? Queda un recuerdo. Y pues vamos a cuidar las culturas como un arte grande. Y en realidad, gracias a todos ustedes por estar acá en Copoya. Y qué bonito fue para nosotros todo eso que hicieron. Recibirás lo que des principalmente. Principalmente. Gracias por ver el video.